Yo me paso ocho meses al año por lugares como este, caminando con mi telescopio, mi prismático, buscando nidos o viendo los nidos que hay de buitres negros. Yo siempre he sido un apasionado de las aves y cuando tú vas caminando por la sierra y de repente te sale detrás de una montaña, te quedas como maravillado, es espectacular. Me llamo Vectapia, he nacido en Cáceres y he venido de joven a vivir en Mallorca y actualmente he resido en Inca y estoy llevando el proyecto de recuperación del buitre negro aquí en la Fundación Vida Silvestre Mediterránea. Estamos en el Centro para la Conservación de la Vida Silvestre y aquí pues tenemos las oficinas, el Centro de Educación Ambiental y el Observatorio con los buitres para que todos los visitantes puedan verlos y aprender cosas sobre los buitres. La Fundación se creó en los años 80 con el objetivo de conservar el buitre negro en toda Europa. En aquella época estaba muy amenazado. Y en primer lugar se eligió Mallorca para comenzar porque en Mallorca aún había una pequeña población de ellos. Actualmente, después de 30 años de trabajo y de proyectos de conservación, tenemos unos 350 buitres, que hay unas 45 parejas reproductoras y cada año vuelan unos 34 o 35 pollos. Ha sido un éxito muy importante este proyecto de recuperación de la especie. Estos buitres están aquí porque han tenido alguna lesión grave. Pero aquí tienen un espacio que está muy bien, tienen comida, tienen agua y hacen dos funciones. Por un lado, cría en cautividad y el pollito lo podemos liberar en algún proyecto de recuperación de Europa. Y por otro lado, pues un trabajo muy importante de educación ambiental con todos los colegios y familias que vienen a visitar el centro y aprender más sobre ellos. Hay que entrar una persona despacio y poner la comida porque ellos ven a las personas como una amenaza. Somos un peligro para ellos. El buitre negro se alimenta de animales muertos. Estamos hablando de conejo, cabra o oveja. En estos cadáveres que si están abandonados, pues podrían ser una fuente de infecciones o parásitos. Ellos son los limpiadores de la sierra. Aquí podemos ver un nido de la sierra de Tramontana en directo a través de una webcam que hemos instalado. Es un recurso muy importante a nivel educativo. Todo el mundo puede, a través del YouTube de la Fundación, puede ver el día a día de los buitres, estamos aprendiendo un montón de ellos. Porque, claro, estamos prácticamente 24 horas observándolos durante todo el año. Los buitres de Mallorca son los únicos que hacen sus nidos en acantilados marinos. Mallorca es la única isla del mundo donde hay buitres negros todo el año y que crían. Solamente ponen un huevo al año y el periodo reproductor abarca muchos meses. Desde enero, que ellos empiezan a arreglar los nidos, a poner ramas y carriage en los nidos, hasta agosto, que el pollo vuela, pues tenemos prácticamente ocho meses en los que ellos están concentrados en criar a su pollito. Para hacer el seguimiento de la población reproductora de buitres negros, normalmente hacemos cuatro visitas a cada zona de reproducción. El censo de parejas reproductoras lo hacemos conjuntamente con la Consejería de Medio Ambiente. Entonces la zona de cría va de Soyer hasta Poyensa y dentro de esta zona habrá unos 75, 80 nidos de buitres negros. Cada año ponemos una anilla metálica, luego una anilla plástica, que esta se llama de lectura a distancia. Tiene un código numérico con letras y números y podemos leer a distancia con el telescopio. Y luego, aparte, todos los buitres llevan un dispositivo GPS para poder hacer un seguimiento más a largo plazo y más efectivo. Los buitres negros es una especie monógama, se emparejan de por vida y los dos individuos están juntos hasta que uno de ellos muere. Y ambos colaboran en la crianza, en incubar el nido, y también colaboran en la alimentación del pollo. A partir de esta zona comienza lo que es la zona de exclusión. Son zonas que hay en muchos puntos de la Sierra Transmuntana que el uso recreativo está limitado o prohibido porque hay especies protegidas o amenazadas, porque hay gente que no respeta las zonas de exclusión, ocasionando las molestias que hacen que los buitres abandonen el huevo o el pollito y al final esto se acaba perdiendo. Yo creo que hay mucha gente que todavía somos muy egoístas y anteponemos nuestro disfrute o nuestra necesidad antes de los animales. Solamente las zonas de exclusión ocupan un 4% del espacio, o sea, tenemos un 96% de la sierra para disfrutar. Este es el llamamiento, ¿no? Información y respeto. Y si conseguimos estas dos cosas podremos dar la oportunidad a la naturaleza y al medio ambiente que él solo es muy sabio y él solo se va a recuperar. Gracias. 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 Gracias.